Se me acabó la fuerza de luchar por tu amor Hoy me doy por vencido, si quieres irte vete Ya pasa de rechazos, insultos y celos Lo nuestro está perdido, no me debes ni te debo Vete a explorar el mundo, quiero sin regresar Ve y busco otro camino, diseñalo a tu modo Vive las consecuencias de tu propio mal Puedes irte tranquila, yo prefiero estar solo Tu llanto, hundida en la tristeza me vas a recordar Si sientes que la vida te cobra demasiado Es lo que te has ganado y mereces mucho más No pienses ni un instante, buscar lo que dejaste Que yo en tu bajo mundo seré tu solución No te escupo la cara porque soy un caballero Es más, ya ni te quiero Por favor, lárgate ya Vete a explorar el mundo, pero sin regresar Ve y busco otro camino, diseñalo a tu modo Vive las consecuencias de tu propio mal Puedes irte tranquila, yo prefiero estar solo Y cuando tus errores hagan rodar tu llanto Un día en la tristeza me vas a recordar Si sientes que la vida te cobra demasiado Es lo que te has ganado y mereces mucho más No pienses ni un instante, buscar lo que dejaste Que yo en tu bajo mundo no seré tu solución No te escupo la cara porque soy un caballero Es más, ya ni te quiero Por favor, lárgate ya Gracias por ver el video ¡Gracias!